que fuera que fuera varón sí bueno lo que lo que dios quisiera para nosotros pero bueno ya tengo una niña una bebé de nueve meses y rapidito buscamos el chávez pero sabes que no estamos para perder nosotros queremos familia queremos familia ya 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 oye voy a tener que empezar más invitadas embarazadas pues está bien sí estamos estás contenta Es el bebé que me... ¿Qué te pones, hijo? Ay, qué cosa tan loca. Ay, no sé qué me pasó. No voy a hacer billetes. Tengo la menor idea de lo que te está pasando. Mira. Ay, este bebé. ¿Tú qué crees? ¿Tú tienen que ver o qué? Voy a tener que empezar preparación para monólogos, para mujeres embarazadas. Mira, esos son efectos del embarazo, ¿no? Oye, yo creo. Te voy a explicar, tradicionalmente mis invitados lloran cuando llegan acá. El efecto es totalmente contrario. Yo no entiendo qué pasa. Yo tampoco entiendo nada. No sé qué está pasando, pero me estoy asustando mucho. Ay, por favor, una servilleta, una cosa fea, ya. Bueno, por si acaso cualquier cosa tú me dices y te llevamos rápido al... Sí, viste, es que yo soy, no sé, estoy susceptible, entonces esta vez me da por reírme. Menos mal, menos mal. Gracias a Dios porque con todo esto que está pasando, ahí es que a reírse. ¡Guau! ¿Será que el varón está ya dentro así? Así, así. ¿No hay otra explicación? No, yo lo entiendo tampoco. Madre mía. No, yo lo entiendo ya, y...